Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en Skyrim la hija del dragón Una serie dedicada para las chicas suscritas en el canal que ya me lo habían pedido Y bueno pues estamos aquí en esta parte donde nos habíamos quedado Recuerden que dejamos un cofre allá atrás con cosas Lo que voy a hacer en este momento es lanzarme a la carrera blanca Puta donde esta carrera blanca? Acá esta Mientras saltas? Ah ya es que salte Ya que mamones bichos Que fresa, a ver estoy aquí Aquí esta, ok Vamos a viajar rápidamente a carrera blanca Miren a la carrera blanca este Aaaaaaaaaa Sueme mi cocol puto Este vamos a dejar algunas cosas What? Puta No era ahí wey Era aquí Más bien en el cauce boscoso Donde tengo mis cosas También encontré una de estas estatuas En un Bueno no igual a esta Pero Es otra vieja pues Que veneraban o algo así Cauce boscoso Boscoso wey Vamos a dejar las pinches armas Le traigo mucho peso Trate de hacer la misión de Ver quien tiene Como se llama? Quien me puede decir para que son las Las quemas estas raras? Pero no encuentro a quien Pensé que era esta vieja Y no No es Y ya tengo tres banda Osea ya no nada mas es una Son tres Miren esta también me la encontré Igual un chingo Varias cosas por ahí que tengo también Oh que la burger Como se pone mamón Arco de renegado Este lo voy a dejar 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 Ese no Este me lo llevo 14 15 720 Ahora voy a dejar la de Eva No Voy a dejar esta Y es que luego se me acaban las Bueno no No hay pedo No hay pedo Lo he hecho de renegado 193 Osea he jugado dos horas Y tengo todo esto Esta es de hierro Adios Las de renegado También casi no bajan nada Esta Puta Los objetos de misiones No puedes Puta Es un objeto de misión Igual que esta madre Y no se de que misión sea Wey La voy a estar cargando A huevo Puta Amuleta de talos Anillo de plata Esto lo voy a dejar Como ven Ya encantamos la armadura Creo que si se acuerdan Tengo este Y lo quiero encantar Pero no me da Ningún pinche encantamiento Bueno Maldita sea Coyado de plata Con esmeralda Ay wey Que esta chido Voy a dejar este También Atuendo Pociones Pergaminos Comida Voy a comer todo este pelo Ingredientes Otra vez esta Manita Muscarina Azúcar Lunar Champiñón Corazón de espino Corona Sangrante Esto también Esto también Mora Tapinela Sepa la chica Denamira No Esa no Esa no Esta si Esta si El trigo no Y las uvas Libros Estos son puras recetas Y el rito del águila Tiras bañar hoja de sangre Humana Preséntala en el túmulo Rebete junto A ver A ver A ver Roja o antiguo Primero ¿Qué pedo con esto? No se wey Vamos a dejarlo A ver si puede Si Ya ves Tengo un putero Que son de misiones Estas de las amatistas Las quiero ir a vender What the fuck Porque Puta madre Bueno aquí Oh Estas mamadas Pesan un chingo Wey ¿Dónde están los pinches huesos? Ven Gema poco común Ya tengo tres Osea si esta cabrón Granate Estas Lingote de oro Estos no Hay que ir a hacerlos El de hierro Hay que convertirlos El de oro Plata Seis mil Rubí Y zafiro Miren para que ven Que no les miento Aquí tengo mas lana Esta esta abajo Aquí esta Miren Aquí en el Este es dentro del cofre Lo que tengo Cinco mil Trescientos sesenta y ocho Y afuera tengo Seis mil Ciento cincuenta y tres En caso de que me roben O algo peor ¿No? Digo ¿Qué puede ser peor Que te roben? Pues que te maten Y te quiten Todo Eso es peor aún ¿No? Cámara Vámonos 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 Vamos hasta acá ¿Dónde estamos? En la montañita Estamos aquí Completadas ¿Y esto qué? Trate del diente De dragón Creo que era aquí Miren esa arma Que chingona Está bonita Pues sí Es aquí Puta ¿Por qué me dejan Hasta acá? Hay que ir Por esas madres Nos falta Aquí está el cofre Lobo Lobo Puchero Déjenme ver algo Aquí Ya saben Que puta Son expertos Estos güeyes Para esconderte Cosas Ahora sí Aquí debe de estar Ah güeyes O color Ah güeyes Ahora sí Ya nos podemos ir Este Esto no sé Qué pedo Ah Vamos a hacer La misión ¿No? La del roquito ¡Ay güey! Me caigo No mames Vamos a hacer La misión Del rocufla Güeyes Che Estoy vestido De todos colores Y sabores Lo que no me gusta Ok Vamos al mapa Luego estaba Hasta acá Mar Mar Cart Pensé que era Mar carat O una madre así Espada rebelde No me puede ser Pinche espada Maya Güey Pachua Qué rara ¿No? Arre pues Y es donde mataron a nadie ¿Qué tiene en la caja? Una limosna Miserable ¿Te parece un septim? Espera A lo mejor que sea Hoy tengo ganas de fiesta Al fin Ahora piérdete Típico borracho Has mencionado Sí Un buen montón de dinero ¿Ves ese templo? ¿Ese de ahí en lo alto? No Allí solo hay mujeres recluidas No dejan entrar al pobre de Gain No Ni siquiera para echar un vistazo Pero ahí dentro tienen un tesoro Una estatua de oro del tamaño de un niño Los dioses sabrán para qué la usan Pero yo sí sé para qué la pienso usar Mejor no te lo plantees así No queremos que el gremio de ladrones se entere, ¿eh? Que va Basta con que entres a escondidas e intentes sacarla Yo te esperaré aquí y te pagaré la mitad de lo que me ha prometido mi contacto de Riften por ella No, man Es pinche jodido Estarías ayudando a un pobre mendigo Y los divinos suelen contemplar ese tipo de cosas con buenos No, están pendejos Esa misión no la voy a hacer, pero para nada Roba, no mami Ya saben que aquí robar está súper penadísimo Y no mami A ver, aquí es donde me espantó el fantasma de la ópera la otra vez Que me andaba aventando cosas Ay, este es el güey Ey, ey ¿Qué pedo? ¿Por qué me di una vuelta y se... Espera, espera Ah, miren, aquí también nos han generado los... Espérame, puto Oh, que dios Jajaja Hijo de la verga, corre como ratero Oye, como se sabe el camino este cabrón Ahí está, a ver Hola, Azpal ¿Te crees mejor que los adeptos de Boesia? Ya he vencido esta contienda antes Ah, pero esta vez yo tengo un Adalid Logrof ¿Qué? ¿Tolú? Mortal Te doy mi maza Con todo su óxido y su rencor acumulados Aplasta Logrof Hasta destrozar su espíritu Que se inclina Tengo que matarlo Equipado Tengo que meterle unas cuantas putacitos Ok Ah, si la traigo Ah, la madre Pues no hace mucho daño Pero WTF Está bien Tosca Guayana de poas Empleate a fondo monstruo Oye No me te obligare Nunca Tengo que matarlo Joder Jajaja What, ¿qué es esto? Los mortales y vuestros cuerpos patéticos y débiles Prueba otra vez No lo alcanzo ¿Qué pedo? Pagarás Por Esto ¿Qué pedo? No lo alcanzo ¡Hijo de puta! O sea, meterle poncho ahorita Basta, basta Me rindo, no la cual Me rindo ¿Te inclinas ante mí? Sí ¿Me consagras tu alma? Sí ¿Renuncias al débil y patético boicia? Sí ¿Eres mi lado? ¿Cómo se salió? No sé Adivina qué Pum La masa de moradal La calavera, ¿ya vieron? Adorgo su auténtico poder, mortal Cuando tus enemigos yazcan destrozados y sanguinolentos a tus pies Piensa que estaré observándote Una masa No me parece una recompensa Hay un alma en Oblivion Que espera que la reclame Cuida de la casa en mi ausencia Vean la calavera que tiene, wey Y es verde aparte del pedo Uy, me encanta el verde Ya se piden Ah, pinche jodera No tienen nada ¿Para qué los utiliza esta madre? Supongo que tengo que ir a vener aquí A dejar el alma o sangre de los Que matado A la madre ¿Qué es esto, wey? Pinche armota Oh, y le quitó todo el óxido, eh Aparte Causa 25 puntos de daño de aguante Causa 25 puntos de daño de magia Si el objetivo muere en 3 segundos Llenará una germa del alma A la madre, bitch 26 de daño Pesa 18 Ay, wey, esta no la vendo por nada A Dubalín no lo cambio por nada No mames Ay, vean, vean como se le ve la masa A la puta madre, wey Está llena de espinas, wey ¿Cómo el camino no le lastima? ¿Qué pedo? Oigan, está chido, eh Está bien chido Tengo que destrozar muchas almas ¿Qué es esto? Ah, es un queso Quesote, pinche casa A ver si no me quieren linchar ahorita ¿Qué, qué, qué? Nadie, nadie vio que nadie salió de ahí Yo no vi a nadie Yo no vi a nadie Hola Esa masa Aléjala de mi vista Llévatela de aquí ¿Qué pedo? Le tienen miedo Visitantes, vaya Le tienen miedo a la masa Sienten el miedo A ver si adivino Necesitas tomar un trago Lo que buscas es la posada de sangre, Argentina Mamadas, bicho A ver, vamos a ver ¿Qué pedo con las misiones? Ya la acabamos Es la misión Pero si es para desmadrar Cabezas A ver, vamos a aventarnos Una de las Dedicicin varios, wey Porque vean, no manchen Visita la capilla de Asura Es que no he encontrado La capilla de Asura Encuentra los dedos Los dedos de Ler What the fuck Bueno Quiero salir tantito Para ver Si me llego a encontrar A un cabrón Y meterle todo el choripán Con la masa La masa O sea, sigue siendo la noche Miren, ahí hay una madre De mineros Vamos a ver ¿Qué pedo, no? Vamos a minar A ver, espérame Aguantenme tantito Ah, qué pedo A mí no era 290, 365 No hay pedo Oh, esta parte es de mineros Lo ha pasado, abu Los renegados han tomado la mina de Kolsky Somos los únicos que quedamos ¿Estás bien? Parece que la mina de Kolsky Ha sido atacada por renegados Esos dementes se vuelven más osados Cada estación Orenmiren sus casas También chibonas Pavo y Gat ¿Y si me encargo de los renegados? Estoy seguro de que Pavo te lo agradecería Y todos descansaríamos un poco mejor Ok Pero eso no tiene sentido No puedes manejar a un grupo de renegados sin ayuda Dejaron el perro fuera No caes ante sus hachas Lo harás ante su magia ¿Tienen magia de eso? ¿Tú te sabes? Sí que lo soy Si te apetece Agarra un pico y excava algo de hierro Te pagaré por lo que me traigo No es pendejo Si encuentro hierro no te lo doy No, pues nada más Con ese hierro lo vuelvo yo en oro Los amistos de los mineros Ahí está la mina atrás al fondo ¿Ya la vieron? Casa de Skagi Uff Este A ver, espérame Creo que tengo para hacer Unos lingotes Hacer o no Corindón Sí Miren de plátano Plátano es Y el de hierro no ¿Por qué? Ese mineral lo convierto ¡Holi! Atento a los cielos, caminante No, pues no veo nada A ver, seguramente han de estar aquí Vamos a hacer esta misión entonces, banda Después hacemos los demás Hijos de la verga Ahora sí tengo una masa bien locochona De verdad es que estoy en una mina Pendejo yo acá bien chiles ¿Esto no es mineral? No ¿Y esto? ¿Aquí hay mineral, no? Extraer mineral de hierro Órale, qué chido A ver, pues órale A darle, chiquis Vean la masa de qué tamaño se le ve Cabrón A la remadre, güey ¿Qué pedo con esa masa? Está bien locochona Y es para llenar gemas del alma Qué bueno que ya dejé la La vaga Estaba pensando No lo hubiera dejado No lo hubiera dejado Ah, está bien Ok Escucho que están minando por allá abajo O por acá No sé Botas de hierro O sea que no son de esas botas No son de guerra Son de Minero Qué loco Aguame una bolsa Mochila, mochila Collar de oro con diamante ¿A quién se le ocurre dejar eso así tan imbécilmente por ahí tirado? What the fuck Hay un güey Oli Soy uno de los mineros Hay mucho mineral que excavar por aquí Ah bueno Pues les ayudo A ver, lléguenle Pensé que estaban aquí esos güeyes De los Renegators Ahí está Es sorprendente cuánto trabajo se va en las pequeñas cosas, ¿verdad? Esto era lo único que había aquí, vale He venido aquí a acabar No hay mucho de qué hablar Vamos a quitar este pedo a ver qué onda, ¿no? Yo pensé que le iba a meter unos putazos con la masa a alguien y no ¿Neces algo? No güey Miren el pendejo cómo se le queda viendo a mi cojo ¿Necesitas algo? Sí, que te vayas a la cama Que dejes de molestarme ¿Qué es esto? Ahí están escondiditos El casco ¿Qué es eso? Flor de montaña en una mina Y arriba veo un güey No manches, banda Hay un chingo de hierro en esta mina Está bien chido Y al rato que se vuelve a restonear Venimos por más Ya ven que lo convierto en plata y hierro Está bien chido ¿Soy yo o ya se buggeó? ¿Se buggeó, vieron? Que no sacaba nada ¿Qué? Está buggeado Está buggeado porque me puedo salir como si nada ¿Qué pedo? Chisacos todos aventados al ¡Bingón! Solo estoy aquí para extraer minerales A ver Oh, que hizo Ya se me hizo muy raro ¿Qué es lo que extraer? Ah, sí, lo estaba sacando Vale, venga Ah, ¿necesitabas algo? Déjenme ver Ah, sí, miren Ya está sacando Es que el de ahí abajo No lo sacaba ¿Qué puedo hacer por ti? Nada, nada Que te calles Que me dejes en paz Maldito loco Ah Estoy nada más que aquí Pero aquí no saca No podrás encantar tu pico Como en Minecraft Lo que sea más rápido Es que no saca Chequen Qué pedo Ya, 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 ya No quieras pasarme toda la eternidad ahí Miren Medio plata Oli No tengo nada que decirte Tengo que trabajar ¿Qué haces ahí pagado con culero? Medio oro O sea Con ese transmotárpado Cambiar todo el show Hola, guárdalo Hola, porque voy Vámonos No le voy a vender Ni madre es ese güey Ya me han hablado de ti Y de tus palabras Velosas ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo? Ah, huevo, mochigados No ¿Se puede? Ahí está Por acá arriba se ve Misterioso Eso parece esto una cueva Pero no es nada Ah, pinche Qué pedo, pinche piedra Se ve chido A ver, vamos a meternos Una de las casas De estos güeyes Quiero, quiero conocer Quiero saber qué pedo aquí Ahora sí ya están cerradas ¿No? Típico Ahora sí ya están cerradas Qué poca Oh Aquí está Alojamientos Un chico de camas Y eso, ¿no? Damos gracias a Malakaz Por haber salido Con vida de Kolsker Ah, es un troll Un troll muy cagado Y flaco Gat y yo somos los únicos supervivientes Vámonos Dos güeyes Chale Con su pedo Está chida esa mina Pero no sé por qué está buggeada Esa piedrita A lo mejor A lo mejor Y cuesta más traba ¿Quién sabe? ¿Qué se hizo? ¿Cuál? La verdad La madre Si es como en Minecraft Si caes Desde alto En el agua No te pasa nada A ver pues Oh, miren Allá a lo lejos Hay unas piedras ¿Se acuerdan? Las marcas de las piedras Ya no las hemos recibido Desde hace mucho A ver si llegamos No queda poco gameplay En esta madre Qué bonita Ah, no Pero ¿saben qué? Yo traía la masa, ¿va? Vean esta chingadera Con esos pinches picos No mames Un cocaso de esos Te mueres Nomás con que la dejes Cayetano Sobre la cabeza De alguien Y a la verga Vean, déjame checar ¿Por qué me está marcando? Me está marcando algo Esta madre A la lejanía Pero No lo veo Ah, ya vi Es aquí Los dedos del herrero Fuck Donde está el mero dragón O sea, ahí Vamos a pelear Con dragones De hecho Que me encontraron Mago Ah, lo que sea Güey Pero ya para pegarle Con esto Ja, ja Esa masa Alejala de mi Inche Poco La calavera No Está bien bonita Güey Está bien bonita La neta De este güey Aquí vienen unos Renegados ¿Se acuerdan? En esta casita Ah, miren Ahí están Se volvió a lanzar Ahora te tengo Hola, ¿quién los tienes? No, carnal Es que pedo Luego la cuenca entera Un ataque Con suerte ¿Sí? ¿Y eso qué fue? No mames ¿Otro? Ah, ya le iba a gritar Güey Si me bajaron ¿Eh? ¿Vieron? Se pusieron Hardcorecitos Este me vale Mauser ¿Tú qué pedo? Yo vi que le están Disparando a un güey Aquí Según esto Lo habían matado Yo me acuerdo Ay, güey Estaba allá Bajo la cama No me acuerdo Alay Madre, güey ¿Por qué dice Robar? Yo me acuerdo Que aquí había Un güey muerto ¿Quién sabe? Vámonos De hecho Yo abrí esta casa Y me acuerdo Que había un güey muerto No, pues ¿Quién sabe? Las piedras Rodando Se encuentran Están acá arriba Ah, como mamas A huevo Tiene que ser Por el pinche camino ¿Verdad? Pues miren Que la masa No pega Tan machino Otra mina Fuck No mames Espérate Este ornitorrego No Ay, güey No sé dónde está Esta madre Ay, güey Tiene un cobre Otra mina, güey Vaya de ver Las minas ¿Por qué? ¿Por qué se desactivaría La cámara De... La cámara especial De esta madre? ¿Cómo se llama De esta madre? De... Del arco ¿Hay alguien ahí? Aquí estoy, cabrón ¿Puedo centrar, puto? ¿Qué pedo? ¿Por qué se vuelve azul? Pendejo Bueno Corindón Es oro No puedes usar Pero ya, ¿no? Ahora sí ya Ah, güey Pinche corindón Y el oro Se ven igual ¿Qué pinche chiste tiene? ¿Qué? Pícale Pícale Ahí está No hay nada, ¿verdad? Hay alguien ahí Ahí vi algo Que brilló Granate A huevo ¿Vieron? Mineral de oro Genial Con esta ya serían Cuatro o cinco veces Que encontramos oro Cinco veces Creo, de hecho Se me hace muy raro Encontrar oro Así nomás Como así La neta Lo creo que por eso También está Lo de transmutar Miren Por todo Puto Chale Ha de ser muy Muy extraño Encontraron una mina Si no Pues ¿Para qué te dan Lo de transmutar? Oro y plata De hecho plata Yo he visto mucho ¿Saben dónde? Donde estaban Los ancianitos ¿Qué ha sido eso? La chinga Estamos para el otro lado El pendejo Vamos a darle A su madre Vean Tengo el punto ese Para allá Va a ser una mina Que está aquí Al lado Más bien Bien pendejo Tiene Todavía más Orito Acá el orito Vamos 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 Que bueno Que traigo El pico Cago También es una De las cosas Que me gusta mucho En Skyrim Minar Son como Sacar recompensas En Skyrim De la forma Más papa Que hay La neta Yo no veo nada Si es un güey Que está por allá Seguro Ya la mierda Que cosas Oh Es que sí está grande Este Pero Ahí va Miren Ah ya me vio Bueno A ver ¿Qué ha sido eso? ¿Qué estoy pinche pendejo? Son dos putos Miren Poc Poc Gato madre Bueno Realmente perfecto Eso no Hijo de la burger Ole Moco ¿Qué le hice? ¿Se murió nomás así? ¿Vieron? ¿Qué pedo? Se murió como si nada El cabrón Se desmayó Súbete Chido Los de mana Una sierra ¿Para qué? Es una mochila Pocion de curación Sangre inmortal No Uy Qué bonito Soy ¿Cómo me llamo? ¿Pico? No Esto es mineral No Por aquí debe de haber No sabía Que te quería O sea Y vean la cantidad de oro Que hay alrededor Todo lo que se va a quitar Hasta de la pared De la derecha Se va a quitar Qué pedo Y nada más Para que te dé Dos minerales de oro Que está cagadísimo ¿No? Ah no No se quitó Yo pensé que se iba a quitar Ay carajo La tos No me dejan paz Aguantenme La bandiuris A ver Déjenme checar Algo rápido Que no me acuerdo Armas Toma Tómame Si el objetivo Muere en tres segundos No Pues está muy difícil Y un chingo De oro Banda Esta mina También está chida Beta mineral de oro Está bien chida La neta A darle Bich Sacar todo lo que se pueda Aguantenme Ya nada más Terminamos la mina Y ya lo terminamos El video Es que está chido Banda Es que si Skyrim Es un juego Para no perderte Absolutamente Nada La neta Porque si De repente Hay cosas Por ejemplo Partes en las que Si es muy aburrido Y hay partes En las cuales Dices No mames Un pinche dragón Bien extraño Con cara de troll Me atacó No lo pude matar Y me mató No sé O sea Alguna cosa extraña Me tiene que pasar a huevos Ay perdón Yurris ¿Qué es esto? No es nada Vale Dos lados Mineral de oro No es un pedacito Mineral de oro No mames Este Saben que Acabando este gameplay Me voy a adelantar Para transmutar Todos los minerales Para transmutar Todos los minerales Banda Y este Hacer los lingotes De oro Ya para que en el siguiente Capítulo Veamos cuantos lingotes Tenemos de oro Porque ya son un chingo Un chingo Está allá Let's go Let's go Puta No mames Hay un chingo El oro es tan Pero tan Especial en estas partes Que por ejemplo Mira Estoy minando Es solo una parte La de la derecha Creo que es otra No sé Ah no Si es la misma Que loco Soy yo wey Aquí estoy A la verga Picadura en tus huevos Hijo de la chingada Que Me estás haciendo lento Hijo Ah saben que No manches Me van a matar Estos hijos De la burla Ay ¿Por qué le puse aquí? Joder Ay wey Ah si Hijos De su pinche Es que esa Esa pinche Madre Casi no baja Banda De 19 En serio Dejé la chida Fuuu 23 Madre Hijo de la chingada No mames Es que esa madre Me hace lento A ver No sé Que se la venga Ah manes Pero no Carlos No le Toqué Punche No Órale Muy pinches chiles ¿No? ¿Ven como tengo La estaca enterrada? Miren Pinchia estaca De hielo Toda acá De madre Wey No manches Este si está Bien largo Wey ¿A poco este wey? Ah no Daga elfica ¿Qué pero Que hacen con Daga elfica Estas weyes? No Pues no Que la canción Esto no termina Esta mina Si está enorme Mara Mara Ven No manches ¿Para qué voltee? ¿Que llevo demasiadas cosas? ¿O qué pedo? Como que me sentí lento ahorita Ahí está No No olvídalo No Está bien A la madre Wey Bueno Me pregunto ¿Puedes O no puedes Hacer Monedas De oro Oh Shit Hay un hoyo Ahí Más pinche Mina No Aguanten No Ahora si voy a tener un chingo de oro Nos vamos a quedar pobres Nunca Wey Nunca Nos vamos a quedar pobres No Está bien machín Déjenme ir a revisar más allá Porque Se me olvidaron cosas Más bien Era la subida Lo que me hacía lento No Ah Que la madre Ven Por dios santo ¿Qué pedo con eso? Un chingo Un chingo Un chingo de oro Un chingo de oro Orobús 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 Joder Tío Ya vamos para 40 minutos Grabando O ya son 40 minutos Grabando Puta Y no termino Y no termino ¡Cápido! Híjole Ahí está Déjenme checar Es que no sé qué pedo con ese O.U Espérame Déjenme ver si no se me olvida nada Vengo de ahí Wey Pasto en una cueva Qué pedo Ah chinga Ok De aquí saqué Allá vengo No, sí voy bien Según sé que si me tengo que ir por ese hoyito La espada esta No, qué hermoso se ve Le llaman de cristal Pero pues obviamente no es de cristal Ya se hubiera roto ¿No? Material parecido al cristal No, más Más punch Si es para acá No, sí saben que era el hielo eso Lo quemas el hielo Ahí lo subí como si nada No hay más minerales ahí No, ¿verdad? Bueno, la tol chic WTF Oh, no mamis No, mamis No, mamis Es el principio Bueno, pues entonces ya la terminamos Lol Sacamos un chingo De pendejada y media Supongo que esta es la mina De los pinches chabeldos Que decían ahí atrás Supongo Claro No, no No, no No, no No, no Ah, bueno Saben que esto lo voy a hacer yo después La piedra esta ¿Saben qué? Eh Nada más por esta ocasión Porque si no No voy a llegar nunca Cabrón No, mamis Ya no sé Tiene que haberle dado Toda la vuelta Qué cagado Y raro se ve esto Pero Tienen esas piedras Supongo que es eso No sé Oh, ya sé Que dónde estoy Güey Aquí llegué a ver A unos jugadores Bueno Uno que han pedido a alguien más Miren un juego ahí Cagado Listo Me robé un huevo ¿Qué? Piedra del amante Ay, güey ¿Sí? ¿Aceptar la señal? Por supuesto que sí Piedra del mago eliminado La piedra del amante añadido Órale, güey Pues bueno, amigos Ahora sí Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim La hija del dragón Para continuar ¿No? Porque miren que Pues sí Está chido Lo que llevamos Para ahora sí Al punto que tenemos que ir Que es hacia allá Que es esta parte Los dedos Cuidate del diente del dragón Otra de los dedos Del herrero LOL Nos vemos en la próxima Bye, bye